Música Lunes La vicepresidenta Cristina Fernández publicó una carta en sus redes sociales acerca de la causa vialidad ¿De qué se le acusa a mí? ¿De qué? Martes La ciudad denunció penalmente a los padres de los alumnos que tomaron las escuelas Miércoles Cuba Se aprobó la reforma del Código de Familias que permitirá el matrimonio igualitario Jueves Desde la agrupación de frente decimos no a la privatización de la hidrovía No es una hidrovía, es un río Viernes Amenaza de bomba en la Casa Rosada Se realiza una nueva capacitación a cargo de la K-Action William Cook Cosas por Limpiar Caminata a Luján Una nueva caminata a Luján se realiza desde la Capilla Cristo Obrero y Campesino Los micros salen a las 6 de la mañana Gran festival en la Casa de la Mujer Ester de Cariaga A cargo de las compañeras de la Casa de la Mujer se realizará el festival para reunir fondos para el viaje al encuentro plurinacional en la ciudad de San Luis Hasta aquí el resumen semanal de la agrupación de frente Somos lo que hacemos y la solidaridad nos hace invencibles